Un tema bellísimo nuevamente de la inspiración de Ignacio Contero hasta Aguascalientes. ¡Ay! Mi tío hermoso, oriundo de Zacatecas, la tierra de mi mamá y la tierra de mi hijita Kiara. Zacatecas, Zacatecas, lo vio nacer y compuso esta canción titulada Sin tu amor, escuche usted esto que grabamos en jk.reggestudio aquí en San Sebastián, sin Acatepec. ¡Sí, señor! ¡Suénale! Te fuiste de mi lado, corazón Y hoy siento que la vida se me escapa No entiendo, no comprendo la razón Si tú ya me habías dado una esperanza Hoy te puedo jurar Que la vida es muy triste sin tu amor Te fuiste de mi lado sin vaciar Me dejaste muy vacío y con dolor Amor Te juro si no estás Habrá noches frías pues sin tu calor Desconectas la corriente de pasión Que incitabas dentro de mi corazón Amor Te fuiste de mi lado, corazón Y hoy siento que la vida se me escapa No entiendo, corazón No entiendo, no comprendo la razón Si tú ya me habías dado una esperanza Mala Hoy te puedo jurar Hoy te puedo jurar Que la vida es muy triste sin tu amor Te fuiste de mi lado sin vaciar Me dejaste muy vacío y con dolor Amor 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 Te juro si no estás Que son Con Mario Contero Con Mario Contero Que no Ay, chelada de canción 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 ¡Suscríbete al canal!